Bueno. A ver si ahí. ¿Está grabando? Creo que sí. Vamos a empezar por el principio. A ver. Estas son dos chapas. ¿No? Que se, digamos, como que hay dos chapas así. ¿No? Y esto se engancha. Así hacen, tóquete, y se quedaron ahí. ¡Ting! Enganchadita. Como no puede moverse así, ni así, porque son dos fijos, entonces quedan como enganchados. Ahí en el K. ¿No? Entonces, esta le estaría prestando un móvil a este fijo para que fuera isostática esa chapa. Y esta, que tiene su fijo acá, tiene esta, que le prestó un móvil. ¿Sí? Bueno, eso se llama biela. A ver si entra el foco. Bueno. Esa biela, ejemplo, voy a hacer, no sé, la chapa derecha. ¿No? Entonces, yo te digo, bueno, mirá, la biela que le presta es esta. Es esta. Esa es la biela que le presta la chapa 1 a la chapa 2. ¿Va? ¿Cuál es la dirección de el móvil? Esta dirección es la del móvil. ¿Está bien? Y es la dirección que me va a dar también este fijo. ¿Se acuerdan? Cuando esta se cruza, que es la resultante de este lado, porque es la única que me queda, es la única que tengo. Cuando esta se cruza con el eje del móvil, ahí me da el eje del fijo. O sea que esta es la dirección que voy a tener de Rb. ¿Está bien? Eso es el mismo sistema que hacen con los pórticos isostáticos. Eso, si no se lo acuerdan, lo pueden ver en los métodos gráficos que están en el resumen. ¿Sí? Así que si se ve... Ah, Isangel me contestó que se ve bien. Está bueno. Bueno, si no lo saben, mírenlo en el apunte de Paula. Ahí les habla de la biela, de dónde se arma y cómo se arma una biela. ¿Está bien? Entonces, si esto está bien así, lo que yo estoy tratando de decir es que estas cuatro toneladas, así en escala, se tiene que dividir en, por un lado, esta, que sería Rb, ¿sí? Y en esta, la vamos a llamar R.A. ¿Sí? Uh, no puedo mover el cosito de la cámara. Esto va a llevar su tiempo. Porque, como unas bolas, no me di cuenta que no puedo mover el tronquete de la cámara. Entonces, Uh. Ahí está. Y esta, que es R.A. Entonces, este pedacito va a ser R.A. De acá a acá. Y este otro pedacito va a ser R.B. ¿Está bien? Si yo a esta la quiero equilibrar, este va a ir para allá. Y esta va a ir para allá. ¿Está bien? Porque la estoy equilibrando. Acá estoy generando equilibrio. Voy a anotármelo, para después no olvidármelo. Equilibrio. ¿Está bien? Si hago lo mismo del otro lado, voy a usar, no, voy a volver a a dibujarme el portiquito. Lo tenía que haber dibujado ya dos veces. Pero bueno. Eso lo hice en escala. Este, no lo voy a hacer en escala porque como no tengo que ubicar, bueno, sí tengo que ubicar los resultados. No. No, vamos a hacer una escala. La escala de esto es cuatro porque tengo que ubicar la resultante de estas tres. Entonces, no me queda otra que hacerlo en escala. Cuatro y dos. y acá está en dos metros, está acá. Y tengo esta de dos, esta a un metro de uno y esta que es de dos. Y esta que es de dos. Ahora la biela de dos. Ahora la biela de B es esta. O sea, la segunda chapa le presto un móvil a la primera. y entonces necesito la resultante de estas tres para ver dónde pega acá y para que me dé la orientación de B. No la popo, no la orientación de B. Entonces, voy a hacer el polígono funicular de cargas entendiendo que tengo dos, que es la representativa de la carga uniforme. Esta de acá. Una. Y otras dos. Sí, esta es dos, esta es una, esta es dos. Mi resultante va a ser esta de acá, de principio a fin. Esta es mi resultante del sistema. Voy a poner un polo. Voy a trazar rayos. El rayo uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a trazar el uno donde corte con la uno. Ahí. ¿Sí? A un metro. Bien. Ahí. Por ahí donde corte con la dos. Uh, mira, por poquito. Por ahí, el dos. El dos donde corte con la dos. Ahí. Me quedo como justito. Pero bueno. ¿Sí? El tres. Me estoy fijando cómo trasladar las cosas sin sin interponerme con el palito de la cámara. Por ahí te voy a pasar el tres. Por ahí pasa el tres. Por ahí pasa el tres. Es el tres. Hasta que corta con la tres. Por ahí pasa el cuatro. Noventa gra. Noventa gra. Ella resultante. Entonces. Ahí. Ahí. Las arancas, 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 arancas. Ahí está. ¿Sabes qué? Ahí. Viste que la regla es paralela. Entonces. Sus lados son paralelos. Eso es algo bueno. Y ahí voy a encajar mi resultante donde yo quiera porque es axil. Y mide dos, tres, tres coma cinco. Tres coma cinco justeli. Lo voy a hacer con azul. Uh. Justo agarré uno que no. Bueno. De acá el techo de la basura. Tres coma cinco está ahí. Y esta es mi R. Está ahí. Mi R. Entonces. ¿Cómo era esto? Cuando R toca con el móvil. Ahí me da el fijo. ¿No? La orientación del fijo. Entonces. Fíjense dónde me da. De orientación del fijo. ¿Sí? Me va a dar. Ahí. Esa es mi orientación de fijo. Este es R.A. Y esta sería R.B. de la chapa prestandole la biela a la chapa dos a la chapa uno. Entonces. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que volver a esto, pero acá. Entonces agarro mi resultante que la tengo ahí. Y por un lado le paso B. Y por un lado le paso B. A esta hora les regalo los dibujitos. La verdad. Qué fea el letro. Me está saliendo. Los números son más malos. Pero bueno. A ver. Bien. Entonces esta. esta es R.A. Entonces de acá a acá va a ser R.A. Y de acá a acá va a ser R.B. Y para que esto esté en equilibrio. Esta tiene que ir para allá. Y esta tiene que ir para allá. ¿Está bien? Para que esté en equilibrio. Otra vez marqué equilibrio. Me lo anoto. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que en el apoyo B van a actuar esta y esta. Las dos naranjas. Esta y esta. Este pedacito y este. Y en el apoyo A van a actuar esta y esta. Con lo cual tengo que sumarlas. ¿Cómo hago para sumarlas gráficamente? Un polígono funicular de cargas otra vez. ¿Sí? Ubicar. No voy a necesitar ubicarla. Porque A va a pasar acá. Y B por acá. Pero sí lo que tengo que hacer es. A esta H.B. A esta R.B. Le voy a pasar. O sea. Le voy a sumar. ¿Sí? Voy un poquito más arriba. Cuestión de que no me. Lo van a entender si lo hago todo junto. Lo hago de vuelta. Por las dudas. Esperen. Vamos a hacerlo otra vez acá abajo. ¿Qué hago? Agarro esta. ¿Sí? La dibujo acá. ¿Cuánto mide esta? Uno. Uno comas. Se cruza ahí. Uno y medio. Uno y medio. Entonces es. Uno coma cinco. Ahí. ¿Sí? Va para allá. Termina ahí. Es uno coma cinco. Lo que me dio. Esta H.B. Pongámosle. H.B. Dos. ¿No? Y esta es H.B. Uno. Entonces. Porque esta. Es de la. De lo que le prestó. Es la que saqué primero. Y esta es la que saqué segundo. O por número de chapa. Como quiera usted. Esta vale uno coma cinco. Ahora traigo esta. Y la pongo. En la colita. O sea. A ver. Generando polígono. Fíjense. Esta va para abajo. O sea que. Tendría que ponerla acá. ¿No? Porque si la pongo acá. Va a ir para el otro lado. No me sirve. Una para un lado. Y otra para el otro. Entonces. Tengo que generar un polígono. Fíjense. La pongo. Ahí. A continuación. ¿Y cuánto vale? Vale 3.6. Acá. 3.6. 3.6. ¿Está bien? Esas son mis dos R. Este es R. B2. Y esta es R. B1. Entonces. Si yo ya generé el equilibrio. Porque esta es equilibrante. Y esta es equilibrante. Lo que tengo que sacar acá. Es una resultante. Nada más. No necesito generar otra vez equilibrio. Lo que tengo que sacar. Es la suma de las dos. No más. Entonces. Si esto va así. Principio con fin. Principio con fin. Esta. Es mi resultante. Es R. B. O sea. La total. La final. Con el argumento que me va a dar. Y todo. ¿Sí? Entonces. Esta vale. 2. 2 con 2. Lo que tengo que hacer. Es sacar el argumento. Este ángulo. ¿Sí? Y esta es la hipotenusa. ¿Se entiende? O sea. Que lo que único que tengo que hacer. Es sacar la representativa. Esta. Que va a ser. ¿Sí? La H. La. Perdón. La B. La BB. ¿Sí? Y esta. Horizontal. Que va a ser. La HB. ¿Sí? 2 con 2 toneladas es la hipotenusa. Es la resultante de esas dos. Y después hago lo mismo con la RA. ¿Sí? Agarro a RA de acá. ¿Lo hice bien? Ahí está. En esta línea voy a dibujar esta. R. R. A. 1. Que es del polígono 1. No puedo meter la cabeza abajo de la cámara. Pero supongo que dice 1. 1,5. Entonces desde acá voy a contar. 1,5. Ahí. Va hacia arriba. Esta es RA1. A continuación. Ah. Tuve. Mucha suerte. Porque ahí. Me da. A ver. Ah. Va para allá. Necesito que vaya para acá. De acá. Acá. Son. 2. 2. Entonces. Ahí. 2. Esta es RA2. Y ahora la resultante de estas dos va a ser mi RA final. Que es del principio a fin. Porque yo ya saqué equilibrante. Entonces esta es la resultante en A. Y. El resultante en A es. Dos y medio. Lo que voy a tener que hacer es. Otra vez Pitágoras. Y sacar. Su proyección. En X. Y en Y. Para que me dé la BA. Y HA. De este lado. Bueno. Espero se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Gracias. 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 Gracias.